Se supone que le tienes que hacer como despacito. No, nada. ¿Escucharon eso? Aquí, escuchan ese. Es aquí. Ok, vamos a ver. Bueno, esto es alga. Que ni alcazo. ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡No manches! ¡Vean esto! Es un respirador. Qué locura encontrar esto aquí en medio de la nada. Muy bien, pues vamos a continuar buscando más tesoros. Tengo fe en que podemos encontrar... En que podemos encontrar algo. Ya me había asustado y dije, ¡ahí hay algo! Acuérdense que eso tengo que pasarlo súper pegado a la arena porque por esto... ¡No manches! ¡Encontré! ¡Ciércol! ¿Pero esto? No. ¡No manches! ¡Perdón amigos, me emocioné! ¡Overload! ¿Qué? ¡Esperen! ¿Qué? ¡No manches! ¡Sí, vean! ¡Que aquí hay algo duro! ¡No! ¿Qué onda con esta onda? ¿Qué es esto? Pues Jack Daniels es un whisky. Pues es como algo de un whisky, pero... ¡Ah! ¡No manches! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡No inventes! ¡Son fotos! ¡Qué es esto! ¡Tiene algas y todo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Me da miedo agarrar las fotos! ¡Y esto no sé si sea sangre! A ver... ¡Te amo! ¡No inventes! ¿Será una niña de compromiso eso? Pero lo que más me preocupa es... ¿Qué hay aquí adentro? Es como... Como un muñequito. ¿Ustedes qué creen que sea esto? La verdad no tengo idea. Pero déjenme aquí abajo en los comentarios... ¿Qué creen que pueda...? ¡Ah! ¡Me asusté! ¿Qué creen que pueda ser esto? Bueno... Me lo voy a llevar para explorarlo con más calma. Bueno... ¡Vámonos! Una anécdota más. ¡A la lista! Bueno, amigos, ya cambiamos tantito de terreno... Porque la arena que estaba allá estaba un poquito más suelta. Y aquí ya estamos pegaditos al mar. Y aquí hay huellas de caballo. Oigan, vamos a estar haciendo este tipo de recorridos. Así que si ustedes saben de alguna playa a la cual quisieran que fuéramos... Déjenmela aquí abajo en los comentarios. ¡Ah! ¡No manches! ¡No, sí! ¡Sí, sí, es de la marca! Ok, a ver. Y pues literalmente esta es una huella humana. Entonces no sé qué puede haber aquí. ¡Me brilla! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Una cadenita! Seguramente se le cayó a alguien de los que venía caminando. Pues está en una huella. ¡No manches! Espero que no tenga mucho significado. Oigan, si ustedes conocen a la dueña de esta cadenita... ¡Compartan este video! ¡Díganle que ya la encontré! Lo único es que sí tienes que tener mucha paciencia. Y como tienes que hacer movimientos muy cortos... O sea, por ejemplo, aquí hay una cuerda. O sea, que justamente... Me la voy a... ¡Ah! ¿Escuchan? ¡Ah! ¡Aquí es! ¡Un momento! ¡Aquí! ¡Vamos a escarbarle! ¡Las manos! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Wow! ¡Un iPhone! ¡No lo puedo creer! ¿Pueden imaginar cuánto tiempo tiene este iPhone aquí? Ya es súper viejo. ¡No inventen! ¿Creen que funcione? ¡Vamos guardando esto! ¡Otro tesoro! ¡Es mi mochila! Está esta soga, que no la voy a dejar aquí. Todo esto puede afectar al ecosistema. Vean nada más cuántas cosas hay aquí. Así sirve que también limpiamos las playas. Nosotros continuamos con esta búsqueda. ¡Aquí es! ¡Aquí es, amigos! ¡Mi herramienta de Rambo! ¡Ahora sí que mi cuchillo de Rambo! ¡Ah! ¡No manches! ¡Encontré una... ¡Una cocholata de cerveza! ¡Es en serio! ¡No puede ser posible, amigos! En todas las playas encontramos ese tipo de cosas. Esto es basura. Esto va en los botes de basura. Estamos dañando el ecosistema. Hay que ser conscientes del medio ambiente. ¡Guau! ¡Vean hasta dónde llega la marea! Por lo general, en la arena que está como más suelta, es donde sueles encontrar... ¡Oh! ¡No inventes! ¡Marca oro! ¡Marca oro, amigos! ¡Marca oro, plas! Espérenme. Espérenme. ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡Uuuh! ¡Encontré! A ver en esto. ¡Sí era! ¡No manches! ¡Encontré oro! Aquí aplica mi dicho nuevamente. Vine buscando cobre y encontré oro. Y es que además, esta es una playa súper concurrida. Entonces, seguramente, se le cayó a alguien. ¡14! ¡Y látes! ¡Guau! ¡Amigos, qué increíble! ¡Búsqueda de tesoro exitosa! ¡Guau! ¡No inventes! ¡Ve esta pulsera! ¡Yay! ¡Éxito, amigos! ¡Éxito! Bueno, amigos, vean todo lo que encontramos el día de hoy. Son bastantes cosas. Estuvimos únicamente un rato, pero la verdad es que sí son mis tesoros. Esta caja que me daba miedito, pero no la podía dejar ahí. Este inhalador que seguramente se le cayó a alguien su medicina. Esta corcholata junto con la orejita. Una cadenita que también, si tú sabes de quién es, por maybe etiqueta a esa persona. ¡La pulsera de súper oro! ¡Qué winners! ¡Qué ganadores! ¡Victoriosos el día de hoy! Y un iPhone, que yo creo que voy a intentar cargarlo para ver si funciona. Así que, bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo. Y si quieres una segunda parte, por favor, también déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.